Música Damos inicio a la edición 407 de San Francisco y la Región. Hoy trataremos los siguientes temas. Nuevas estrategias educativas. Fertilización variable en tiempo real. Equipos para lechería. Primer año de actividad en San Francisco. Línea de implementos Metalvert. Dinámica en Porteña. Productor agropecuario de Arequito. Música Una de las disertaciones que se presentaron en San Francisco Expone 2017 estuvo a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero. El profesional destacó los nuevos desafíos que tiene la educación en general. Bueno, nuestra facultad viene teniendo toda una articulación con el público privado. Digamos que nosotros entendemos que en estas carreras profesionalistas es imposible tener la tecnología en tiempo real para poder mostrarle a los estudiantes y poder formar a esos estudiantes que de acá a 5 o 6 años van a tener una salida laboral en una realidad que va a ser muy diferente a la que tenemos hoy y que entonces uno tiene que prepararlos para esa salida laboral, para esos trabajos que incluso hoy ni sabemos cuáles van a ser, pero sí sabemos que van a ser diferentes. ¿Y qué tienen que ver con la tecnología? Entonces yo vengo desde mi primer día de gestión trabajando fuertemente en mejorar la vinculación público-privada, porque entendemos que esto es parte de, digamos, el sistema agropecuario, va mucho más avanzado que muchas veces la educación, que tiene sus problemas de dinamismo, si usted lo quiere ver así, no acompaña los avances como lo debería acompañar, es muy tedioso, las modificaciones de planes de estudio, y la verdad que también tenemos problemas con los docentes que, bueno, que están en un sistema que, bueno, no se perfeccionan muchas veces, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Así que esa renovación generacional que nosotros venimos produciendo en nuestra facultad, nos va permitiendo incorporarnos estos nuevos conceptos, los temas de las tecnologías, la vinculación público-privada, nos ha permitido visualizarnos un poco más como institución, y a su vez es la única facultad del país que ha tenido crecimiento en su matrícula, hemos creado otras carreras, nosotros entendemos que la facultad tiene que aportar al sistema productivo nacional, generando valor agregado y trabajo genuino en los pueblos del interior, por eso que hemos creado una carrera nueva de ingeniería en zootecnia, que vamos a empezar este año, y estamos elaborando una en ingeniería en agroalimentos, como tres patas para nosotros fundamentales, sobre todo en una provincia como la de Córdoba, y todo lo que es la región centro, donde el 4% solamente hay de oferta académica, y el 90% de los ingresos provienen de este sector. Así que, bueno, creemos que la universidad pública tiene que estar en la vanguardia de eso, y lo tiene que hacer en vinculación con las instituciones, las empresas, las ONG. Mirando lejos, que ya lo habrán hecho, ¿el campo tiene techo o le falta mucho? No, nuestro campo, digamos, primero que es uno de los sectores más dinámicos, segundo que es uno de los sectores que más tecnología incorpora, y tercero, el alimento en el mundo es algo que no se va a terminar nunca, y nuestro rol y nuestra responsabilidad es esa, es producir cada vez mayor cantidad de alimentos, en cantidad pero en calidad, preservando los recursos, que hoy también, digamos, nosotros estamos muy observados por las comunidades, digamos, es obvio que la gente no tiene por qué conocer todas las tecnologías, pero bueno, también hubo una falda nuestra de comunicación, que estamos tratando de mejorar, de comunicar a la gente qué es lo que se hace, por qué se hace, y a qué se deriva con todo esto. Pero el campo tiene mucho futuro presente, digamos, y lo que te digo, nosotros tenemos que tratar de pensar en carreras o en formas profesionales nuevas, carreras más flexibles, que puedan adaptarse a estos nuevos trabajos, que insisto, no sabemos cuáles van a ser, pero tienen que ver con el desarrollo tecnológico, porque, digamos, el desarrollo agropecuario va a ser diferente, pero no es que no vaya a haber trabajo, va a haber mucho trabajo, y deberíamos generar muchísimo más trabajo genuino en los pueblos del interior, mediante la utilización de la gran cantidad de grano en producción animal, para mí ese es uno de los ejes, y todo lo que derive en el manejo de los efluentes de esos sistemas productivos, que bueno, que se ha podido reglamentar una ley, que digamos, es parte del sistema productivo, entonces nosotros pretendemos que los profesionales del futuro y del presente, no sólo vayan a ofrecer asesoramiento para mejorar la producción, sino que es a mejorar la producción, productivo, trabajarlo como un todo, y poder darle cerramenta que el productor no la tiene, y que vea la oportunidad de, por ejemplo, utilizar como fertilizante los desechos de un tambo, de un feedlot. Él discutió tema de los agroquímicos, de la fumigación, ¿cuál es su opinión? No, bueno, creo que como en toda cuestión hay gente que hace las cosas bien y hay gente que hace las cosas mal, pero Córdoba tiene ejemplarmente disposiciones que reglamentan el uso de esto, yo creo que los productores deberían concientizarse aún más en hacer las recetas fitosanitarias, que es lo que prevé la ley, nuestros ingenieros agrónomos deberían ser un poco más firmes en eso y obligarlos a los productores a cumplir la ley a hacer la receta, pero los productos fitosanitarios utilizados en forma adecuada y teniendo las previsiones de todos los elementos, clima y maquinaria que prevé incluso la propia ley, no tiene por qué tener ninguna implicancia contra el medio ambiente ni contra ningún ser humano. De hecho, se viene trabajando fuertemente para mejorar estos productos, cada vez tienen menor toxicidad, hoy todos los productos son banda verde, muchos de ellos que se critican son herbicidas, que tienen una acción sobre un vegetal, pero no tienen una acción sobre una persona, pero claro, si usted se toma un litro de alcohol, capaz que le haga algún efecto. Entonces, digo, en este sentido hay que tratar de desmitificar estas cuestiones de que pareciera que todo se está envenenando a la ciudadanía, cuando en realidad no es así, e insisto, con buenas técnicas de aplicación, uno reduce totalmente esa posibilidad de que haya alguna deriva que pudiera incluso ni siquiera ir más lejos de 13, 15, 20 metros, dependiendo el día y las condiciones, y el producto actúa simplemente incorporándose a un vegetal o actuando sobre un insecto, como podemos... Yo siempre lo comparo con los medicamentos, nosotros los medicamentos nos curan de alguna dolencia, pero es invasivo nuestro organismo y si uno lo toma de una mala manera, nos trae problemas. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo y si uno sigue las prescripciones que están totalmente probadas, porque antes de liberar un producto, eso se hace en todos los estudios, y hay organismos que habilitan esto, digo, la gente debería tener muchísima más tranquilidad porque en Córdoba se están haciendo muy bien las cosas en ese sentido. El ingeniero agrónomo Marco Flesia habla del servicio de fertilización variable en tiempo real que dispone para los productores. Esta empresa cuenta con el asesoramiento en agricultura de precisión de la firma Aran Tecnologías. Estamos en la Sociedad Rural de San Francisco, en San Francisco Expone. Estamos mostrando un sistema de fertilización diferente en cuanto integra un sistema de fertilización variable y un sistema que a su vez mapea NDVI en tiempo real. ¿Qué significa NDVI? Índice de vegetación normalizado, es un índice de vegetación que se genera por un mismo haz de luz que crea el sensor y en función de lo que absorbe o no la planta se generan estos índices. O sea, la capacidad que tiene la planta de receptar ese haz de luz y devolver lo que absorbe o no al sensor está directamente relacionado con el nivel de clorofila que tenga la planta y como la clorofila está compuesta de magnesio y cuatro átomos de nitrógeno alrededor lo podemos hacer incidencia en niveles de nitrógeno a fertilizar. Y una vez que se lee en forma inmediata, es decir, eso está delante de la fertilizadora, cuando pasa atrás ya le larga la cantidad que necesita. Sí, es una metodología de fertilización en la cual a partir del movimiento de avance de la máquina ajusta las dosis a aplicar, que esas dosis están prescriptas por un análisis de suelo. No tenemos que dejar de lado que este tipo de agricultura de precisión no es que va a haber un ahorro en cantidad, sino es un manejo eficiente de hacia dónde fue el insumo en el campo. Entonces, bueno, va dirigida esa fertilización a donde realmente la planta lo devuelva económicamente y no en lugares donde, por ejemplo, el suelo está compactado y no lo puede aprovechar al fertilizante que estamos utilizando. Esto larga cuando realmente los datos que le da la tierra y la planta lo necesita. Exactamente, o sea, a ver, lo que tenemos que entender es que todo partimos de un análisis de suelo y en función de eso nosotros le damos la información a la máquina para saber dónde ella tiene que aplicar más o dónde tiene que aplicar menos y sobre qué rango se tiene que mover de la fertilización. Y una vez que lee la planta el trigo, supongamos, verde, ahí le larga el fertilizante. Exactamente, o sea, a ver, en donde tiene mayor biomasa, la máquina va a leer que que te lo va a devolver económicamente, por lo cual aplica fertilizante y donde la planta tiene menor biomasa, tenemos dos lecturas. O aplicamos más para recuperar esa planta o aplicamos menos en función de que, pensando en que la planta no me lo va a devolver a la inversión que yo estoy haciendo al fertilizar. Arán Tecnologías Representante D.I.E. Trimble, Delver, Caimán 10 años ofreciendo agricultura de precisión Arán Tecnologías Usted sabe de campo Nosotros de precisión Cajas compactadoras de forrajes Acron 40, 35 y 30 metros cúbicos Esparcidor de estiércol sólido 2 y 3 ejes Acron Tecnología ganadora Vulcano presenta equipos para el agro Mini pulverizador de 12 volts Con botalones regulables Equipo portátil y liviano Montado sobre trailer Con botalones plegables y de altura regulable Vulcano Equipos para lubricación Crone La línea más completa y tecnológica del mundo En conservación de forrajes Ahora en Argentina Importador y distribuidor oficial Gauss Maquinarias Teléfono 0343-495-3035 Crespo Entre Ríos La Casa del Tambo De Enrico Representante de sembradoras Apache Con dosificador Precision Planting Pulverizadoras Chacto Implementos Baima La Casa del Tambo Con el mejor servicio post-venta En la Mil La muestra de lechería de morteros Gea Agrícola Presentó gran parte de los equipos Que disponen para este sector Jorge Hoffman Se refiere al tema Por supuesto Aprovechando Aprovechando A exhibir los productos Y apoyando Lo que es La muestra De morteros ¿No es cierto? Bueno Aprovechamos Esto de la localía Nos permite Traer varios productos ¿No es cierto? Una gama amplia De lo que son Los productos Para Para lechería Que bueno Por el tipo de muestra Que estamos En la cual estamos Trajimos Lo que es Un mixer vertical De 14 metros cúbicos Un mixer horizontal De 10 metros cúbicos Un prototipo De mixer horizontal Que es La renovación De este último Que yo te decía ¿No es cierto? Del de 10 metros cúbicos Con una estética distinta Que se ha presentado En junio En lo que fue Agroactiva Jorge Hablanos un poquito De los mixers Tanto los verticales Como los horizontales ¿Qué características tienen? El vertical De 14 metros cúbicos Que hemos traído Ese es nuestro caballito De batalla Digamos El que El que Todo el mundo Conoce Y el todo Todo el mundo Aprecia como buena calidad Como buen producto ¿No es cierto? Que bueno En el caso De este mixer Hace un tiempo atrás Se hizo una renovación Donde se cambió El formato de tolva Se cambió el sin fin Siempre se le van aplicando Mejoras respecto de Lograr el mejor Funcionamiento posible De este producto Y para que siga Siendo reconocido Por los productores Como uno de los mejores Del mercado Después Te decía Que trajimos Dos modelos De 10 metros cúbicos Horizontales En este caso Uno que es El que estamos Comercializando Actualmente Que bueno Con tres sin fines Con transmisión A cadena Engranajes Bueno Algún producto Que Por ahí Digamos No es tan conocido Como el mixer vertical Pero que El productor Consume ¿No es cierto? El horizontal Es un producto Que No se reemplaza Por el vertical Entonces Un producto Que nosotros Necesitamos tener Grozo Tractores Concesionario New Holland En San Francisco Y zona Ha cumplido Un año De vida Comercial En esta ciudad Néstor Forlín Se refiere A las ventas Logradas Hemos ingresado En la zona Muy bien Con todas las unidades Y bueno Hemos logrado Los objetivos Que teníamos pensado Y los estamos Casi superando Ya a esta altura Del año Nosotros Hemos San Francisco Y la zona O sea Cubrimos Lo que es La zona De San Francisco ¿Hasta dónde? Es un radio Más o menos De 150 kilómetros Alrededor de San Francisco O sea Digamos Más para el Para el sur De San Francisco Porque la otra parte Está digamos La casa central Que es en Rafaela Groso Tractores O sea Está con toda la fuerza A la postventa Para que el cliente En su momento En cualquier hora del día Lo necesite Lo tenga a disposición Y bueno Estamos Está apuntado a eso A que bueno Sea el mejor servicio Digamos Y que el cliente Tenga O sea Lo menos Tiempo posible Tener a la gente De Groso En su campo Los teléfonos Están prendidos A las 24 horas del día Para el que lo necesite Y para el repuesto Lo mismo O sea Que la postventa Es lo que más Se apunta En la empresa Inclusive también Groso Tractores Ha logrado premios A nivel nacional Con el servicio De atención Tanto de postventa Como servicio técnico ¿No? Ha logrado premios Es grosso En estos últimos tiempos Se viene posicionando Cada vez mejor En la marca Y bueno Ha tenido premios Por otro lado Aquellos que estén interesados Aquí desde San Francisco Lo atienden Y le solucionan el problema Los atendemos Le solucionamos el problema Y los esperamos En cualquier momento En los horarios comerciales Que tiene la empresa Y si es de servicio En cualquier horario que sea El campo lo sabe Y vos también Cada vez hay más razones Para hacer lo que hacemos Cada vez Hay más New Holland Gea La última evolución En tanques estercolero Únicos en el mercado Cisternas con acero Corten Que evita la corrosión Gea Robustez Que se siente Doble T Submarca fuerte En rastras Desencontradas De 20 a 96 discos Doble T Fortaleza Argentina En rastras Fontanini Fabrica acoplados Cajas Semivolcador Cileros De 22 a 40 metros cúbicos Financiación Del Banco Nación Fontanini Es sinónimo De robustez John Deere presenta Machinefinder.com.ar Un sitio web Donde vas a poder consultar Toda la maquinaria usada De todas las marcas Disponible en su red De concesionarios Machinefinder Todos los usados En una sola web Signol y hermanos Siempre junto a los productores Concesionario De las mejores marcas Y destacado servicio Técnico a todo el país Signol y hermanos Arequito Menado Tuerto Representante en Suardi Burato Materiales En San Francisco Expone 2017 Dialogamos con el señor Iván Bertea Que numeró los equipos Que produce En la Francia La fábrica de implementos Agrícolas Metal Bird Y bueno Estamos en la localidad De la Francia Somos 20 personas Y bueno En la producción De maquinaria agrícola ¿Qué producen? Y todo para pastura Y ganadería Generalmente La línea completa Casi completa De desmalezadoras A correas O cardánicas Embolsadoras Niveladoras pesadas Y livianas También tenemos Algo de palas De arrastre La línea De máquinas Viales Digamos Para entes Viales Peajes De 4 metros Medio Y 5 Pero digamos Lo que vemos A nuestra espalda Que es la embolsadora Es lo que Más importancia le dan Si, si La embolsadora También hace unos años Que se sumó El único modelo Este que veo A mi espalda De 9 pies Como salen Casi todas A nivel nacional De 9 pies Hay una línea De 5 pies Pero no la hacemos Y bueno Empezaría En noviembre Con la entrada Del trigo Y bueno Tratamos De hace décadas Ya cuando estaba Nuestro padre De mantener La filosofía De la robustez Una durabilidad Este Manteniendo La gama De repuestos A los concesionarios Que nos lo pidan Están siempre atentos Si, si Uno no tiene Todo el país Pero son unas 8 o 9 provincias Que alcanzan A ser abastecidas Por nuestra estructura El concesionario Yondir De Morteros Que pertenece A la firma Agro Norte Realizó una dinámica Junto a Gea Agrícola En Porteña Provincia de Córdoba El día del evento Dialogamos Con Alejandro Fasi Estamos Muy contentos De que nos hayan Dado El lugar Y la participación En este evento Hace un tiempo Hace un tiempo atrás La gente de Gea Nos convocó Para Bueno Que participemos En el evento Nos comentaron Un poquito Cómo iba a ser La jornada En lo que hace A estática Y dinámica Por todo lo que Tienen ellos Como producción En la fábrica De morteros Y bueno Teniendo en cuenta Esto ya fuimos Trabajando Junto con la gente De marketing Y demás De Gea Desde Agronorte Toda la predisposición Lo comentamos A Casa Central Nos dieron el ok Y bueno La idea es Participar En la mayor cantidad De eventos En este caso Bueno Hicimos Tres viajes Con carretones Con una camilla Trajimos tractores Muchos de ellos Ya tienen Están comprometidos Tienen ya su dueño A lo cual Bueno Aprovecho la oportunidad Como para Agradecerles La predisposición También a ellos Por habernos Cedido Esas unidades Tenemos entendido Que se va a hacer Una jornada Dinámica En donde van A presentar Una nueva estercolera En donde se va a presentar Una remodelada de fosa Y a todo esto Bueno Vinculado A la zona Y al sector Nos hemos Venido con tractores Que Muchos de ellos Por ahí están Con roto Enfardadoras Que son de la línea Nueva De hecho Una de ellas También Corresponde O pertenece A un productor De acá De Porteña En donde estamos hoy Así que bueno Agradezco A toda la gente A la gente de GEA Que por la organización Por habernos dado El lugar Y la oportunidad Para participar El productor Edgardo Tica Se refiere A su actividad Agropecuaria Y comenta El trabajo Que realiza Con tractores Con tractores Pauni Que comercializa Siñol y Hermanos Nosotros estamos Acá cerca De Arequito Nos dedicamos A producción Agrícola Ganadera 80% Agricultura 20% Ganadería ¿Qué equipamiento Utilizan ustedes Para hacer Toda la producción? Tractores Son Pauni Tenemos 3 Tractores Pauni ¿Qué modelo? 230 250 Y 280 ¿Quién se los atiende? Siñol y Hermanos ¿Qué tienen que decir Ustedes Con respecto Al tractor Y a la atención De Siñol y? Tractor A nosotros Nos dio Muy buen resultado Nunca tuvimos Problemas Cosas normales De tractores Trabajando Trabajando Nada más Por otro lado Convengamos también Que Siñol y Hermanos Me imagino Que estuvo Al lado Del tractor Cuando lo necesitó ¿No? Si, si, si Por supuesto Muy pocas veces Porque prácticamente No tuvimos problemas Pero Las veces que lo llamamos Por alguna consulta Siempre estuvieron Y Nos dieron una mano Elgardo Por otro lado Volviendo a la actividad Del día a día ¿Cómo está la producción hoy? Y estamos En un momento Más bajo Que el año pasado Tuvimos Muy buena cosecha En esta En esta campaña Pero Igual Los precios No nos acompañan Y estamos Medio Como Atrasados Un poquito Gracias por acompañarnos En la presente edición De San Francisco Y la región Hasta la semana que viene De San Francisco En la presente edición Los precios Sonidos De San Francisco Y la región De San Francisco En la presente edición De San Francisco